Además nuestra posición elegida nos resulta algo difícil para atacarnos Y como puede observar Nando, nos le saca los ojos a nadie así que vamos mejor Aplausos y a conservarlos Que se escuchen el aplauso bien fuerte para Nando Ok, muchísimas gracias Vamos a continuación a pasarles allá Él es otro de nuestros amigos